Le faltaban poco menos de dos meses para cumplir exactamente un siglo. Felipe de Edimburgo llevaba 73 años casado con la reina Isabel, relegado voluntariamente a un papel secundario, pero aún así prestó a lograr todos los récords inimaginables por un consorte. Felipe de Mountbatten perdió la vida pacíficamente a sus 99 años de edad. Esto sucede a tres semanas después de haber estado en un hospital, durante un mes completo por una enfermedad y una operación del corazón. A las afueras del palacio de Buckingham podía leerse un comunicado con el siguiente mensaje. Con profunda tristeza, su majestad la reina ha anunciado la pérdida de su querido esposo. Como manda la tradición, este comunicado se hizo oficial a través del anuncio expuesto a las afueras del palacio de Buckingham. Poco después tuvo que ser retirado, ante la posibilidad de tener muchas aglomeraciones. En medio de las restricciones de salud, en toda Inglaterra las banderas se pusieron a media asta. Incluso el gobierno ordenó ocho días de descanso oficial por esta pérdida. El parlamento dio a conocer que sí rendirán un homenaje, bastante especial a Felipe de Edimburgo. Felipe nació en 1921 y para 1947 él contrajo matrimonio, con la joven Lilibet, quien más adelante ascendería al trono como Isabel II. Ambos tuvieron cuatro hijos, Ana, Carlos, Eduardo y Andrés. En la última década se dio a conocer que Felipe estuvo en el hospital ingresado en más de cinco ocasiones. Él no solamente fue operado del corazón, sino que también pasó por un reemplazo de cadera. Aún así siempre se presumía que tenía una salud impecable comparado con el de la mismísima reina, quien está próxima a cumplir 95 años de edad. En mayo del 2017, Felipe de Edimburgo anunció su retirada de la vida pública, asegurando que tristemente él ya no se podía mantener de pie. Uno de sus últimos actos fue precisamente la visita en ese mismo verano de los reyes Felipe y Letizia. Una de las cosas que más se han preguntado los medios de comunicación es si el príncipe Harry y Meghan Markle asistirán a la celebración de estos homenajes. Mientras tanto, los duques de sus ex postearon un mensaje en su web Archibald, donde expresan su tristeza por la noticia con un muy corto mensaje. Ellos escribieron, La pérdida del esposo de la reina Isabel II llega en medio de este aislamiento mundial. Aún así la Casa Real anunció que su pérdida no estaba relacionada con la enfermedad mundial. Otra de las cosas que también ha llamado mucho la atención de esta triste noticia es que la pérdida de Felipe se lleva a cabo el mismo día del aniversario de bodas del príncipe Carlos y la duquesa de Cornuales. Ellos festejaron 16 años de matrimonio, siendo opacados por la pérdida del duque de Edimburgo. En la cuenta oficial de Clarence House, en lugar de la fotografía habitual de la pareja, aparece el comunicado oficial donde se anuncia la pérdida de Felipe. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.